Y dice, ¡uh! ¡Cantale moviendo! Si te da como te venga de peño. O así, mi nieto, que la palabra son muchas personas que se acercan al Evangelio y permanecen escuchando el mensaje o leyendo la Biblia que entre ellas se estudian de los pecados y el arrepentimiento de sus pecados. Amén. Y el cantale 4.7, ¿no? ¿Cuál? Cantale 4.7, a ver. Cantale 4.7. ¿Para dónde yo cantaré la... ¿Y el 7? Sí. ¿Qué número? ¿Cuál es el 7? ¿Cuál es el 7? ¿Tú tiene? ¿Él lo tiene? ¿Por qué no lo diga esto? La palabra se lo gusta. El Padre, el Hijo, el Espíritu Cácero. Amén. Toda, dice, toda tu veras tú eres. Hermosa. Amiga mía. y en ti no hay mancha amén esto es como la policía para la iglesia como decía el pastor por favor, dando la clase gloria a Dios, aleluya y un respeto en estos instrumentos para que uno se pueda ver a sí mismo por lo tanto debemos tener presente que en la Biblia nos encontramos con Cristo pero también lo vemos en ella en esto podemos ver en quesodo, 30-17 que era ocupado en la fuente de bronce que era como se va a ocupar en la fuente de bronce en esto la fuente de bronce la fuente de bronce la fuente de bronce que estaban para ese entonces para adorar a Dios fue esta con el pelo y fue esta con el pelo de las mujeres del pueblo de Israel de tal manera que tenía capacidad para desplegar la imagen del sacerdote que se aceptaba al altar y el objetivo de ella era que el sacerdote pudiera ver la sociedad gloria a Dios también y el sacerdote de bronce y estaba todo de la fuente porque las mujeres usaban el espejo para ver, todas las mujeres siempre para ver lo precioso también era la gloria a Dios para verlo y entonces el sacerdote me daban aquí a la fuente y se me quedaron en los golpes de Dios y aquí estaba viviendo y entonces se venían estas pernas se pasaban y se venían las manos y los pies porque Dios se dañaban se pasaban duraban como los 10 diarios de ayuno entonces antes de pasar al lugar santo porque el sabre nato que estaba precioso de Dios entonces comían se lavaban las manos y se lavaban los pies pero que es un agua para eso agua, eso no me hizo el vestido para verte pero el agua es la que te limpia la agua que te viste cuando te botiza cuando te botiza, te mueres el viejo hombre y está debesida de vestiduras nuevas blancas, vestiduras blancas entonces ¿así? ¿así? ¿claro? ¿amén? santo, pero yo no me he seguido, no he seguido yo no he seguido, no he seguido, no he seguido entonces se acercaba para ver a sus manos para lavarse y de cuenta a lavarse, que era importante porque no todo era la mente sino era que el agua lo limpiaba y lavarse la suciedad a la cual manifiesta la suciedad manifiesta revisión y salvación y el señor por el lavamiento del agua por la palabra se presenta a sí mismo como una idea sin mancha y sin arruga nosotras temerantes el sacerdote alzaba por el espejo y nosotros debemos pasar por la palabra debemos pasar por la palabra porque la palabra no es distinta es la que me lleva a partir siempre siempre que te de un vestido me va a pasar siempre me dice eso a mí siempre, siempre me dice eso cuando tú le dedicas a alguien con una palabra que siempre tiene que decirlo un vestido a la vida gloria a Dios también el pastor me dijo que después me quiere ver a la puerta de bronce la llave es el dedo bueno a la cara me dice a mí siempre que cuando tú le hablas a una persona siempre te va a quedar un vestido de la vida que va a mi pastor que va a tocar en Jeremia y tantas palabras y tantas palabras que me da que ella misma tiene la palabra y eso siempre también queda aprendiste cuando estoy en mi trabajo y más cuando viene con él que me dice que esa palabra que tú aprendiste o leíste se dedica entonces antes de que me sale del Señor como yo voy que vine a dedicar yo tuve que ir a la palabra tuve que estudiar la palabra y decirla con el Espíritu Santo porque aquí estos santos estos se repetan aquí aquí tiembla cuando antes los sacerdotes los sacerdotes iban que se llaman que iban a respetarse al Señor y ya llegaban los pecados del pueblo y cuando estaba ahí adentro temblaba todo se desnudía porque era la presencia de Dios y salía con el norte entonces estaba todo pelonado y tenía un año más un año más para seguir seguir viviendo entonces cuando Jesús vino al mundo